hola niños como están yo soy la maestra joan bienvenidos a clases y la clase de hoy es inglés clash hola a todos soy el color naranja y hoy os voy a hablar sobre mí al final del vídeo cantaremos una canción muy guay os quedáis empezaremos repitiendo mi nombre naranja naranja no te oigo naranja muy bien orange the color orange orange basketball orange orange butterfly orange butterfly orange 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 macaroni and cheese orange macaroni and cheese orange goldfish orange goldfish orange pumpkin orange pumpkin orange safety cone orange safety cone orange 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 vamos a jugar veamos cuántas cosas podemos pintar de naranja estas calabazas geniales de naranja las naranjas si también son de color naranja más que más las ventanas del castillo y por último pintaremos a este monstruito y bien nos ha quedado genial ahora tendremos que encontrar cosas de color naranja has visto cuántos balones ves el naranja te dejo unos segundos aquí está el balón de baloncesto el balón de baloncesto es naranja mmmm verdura hay una de color naranja busca la zanahoria las zanahorias son naranjas wow cuántos vikingos hay uno que tiene el pelo naranja lo ves este de aquí el del centro el vikingo tiene el pelo naranja amigo vikingo cantamos luego un rato hola que de zumos ves el color naranja justo aquí este zumo es naranja bien hecho amigos vamos a cantar una canción pero quiero que la cantes conmigo vamos los dos juntos vamos time to sing sing along viking ming the viking just volunteered to ask his barber to shave his beard and dye his hair bright orange bueno esta es la clase por hoy espero que te haya gustado te hayas divertido y hayas aprendido mucho see you tomorrow bye nos vemos mañana goodbye 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 mamita papito irresponsable recuerda repasar el vocabulario de la semana con los niños y también revisar la rutina académica que les envié esta mañana con las actividades designadas al día de hoy gracias recuerda no salir de casa sin tu tapabocas recuerda no salir de casa sin tu tapabocas Gracias por ver el video